Música Bueno pues vamos a mandar un saludo para todos los team 2013 Los Tornalocos, toda la banda de alto nivel que nos acompaña Hoy en esta noche, ahí está para toda la banda de alto nivel Un saludo para Rosario Están siempre en toda la visión Barrio Sonrisas Y ahí ganan todos los que nunca salen de su pueblo Los localitos, cruz a la banda RPD Las almas sanideras que nos acompañan Hoy en esta noche, en esta noche, toda la banda de alto nivel Chicos, Revelación Mago 6, Peluches Locos Los chicos, Titanic, toda la banda reveladora El cachito, por ejemplo, el disco es Beto Palacholis, RPD, toda la banda reveladora que hoy se encuentra con nosotros Hoy queremos mandar un saludo en especial a toda la banda Que hoy se encuentra presente, gracias a toda la banda de alto nivel Que hoy como siempre, nos está acompañando en esta noche Vamos a seguir adelante, hoy con un temita rico Hoy para invitar a la banda que hoy nos acompaña En esta noche super especial Para toda la gente que hoy se encuentra presente Queremos dedicar el siguiente tema Hoy para la banda que hoy está con nosotros Al estilo y el sabor de las cumbres de alto nivel Ahí en esta noche Uriel Reyes Para toda la banda reveladora que hoy nos acompaña Vamos a dedicar el siguiente tema Al estilo y el sabor de las cumbres de alto nivel Sonido Constelación 82 Vamos a ganar dos parejas Vamos a bailar la música y el sabor de Uriel Reyes Hoy se la quiere dedicar a toda la banda Que hoy nos acompaña en esta noche Vamos a bailar la música y el sabor de Constelación 82 Para ustedes esta noche Vamos a ir a... Sonido Constelación 82 Para los niños 5, 4, niñas, conquistadores, chicos De los 5, morrisas, magia, sonidera El Beto, el Manano, la pequeña Karen Toda la banda que nos acompaña Hoy en esta noche Para toda la gente que hoy se encuentra presente En esta noche ¿Cuál rola quería? ¿Dónde está? ¿Cuál rola quería? La de... ¿Cuál rola quería? Ya se me olvidó cuál quería Sonido Constelación 82 Vamos a ganar dos parejas Vamos a bailar Hoy en las tebitas El estilo y el sabor de las cumbias de alto nivel Para toda la banda enamorada Que hoy nos acompañen esta noche Vamos a bailar Con Uriel Reyes Las cumbias de alto nivel Esta noche Uriel Reyes La música y el sabor de los reyes ¡Vácila! ¡Fantasmas de la 28! ¡FK loco, está payoso! ¡Fuefa loco, sensación cotizada! ¡Chapitos de la 13! ¡Queños es madroso, la pequeña actriz, el 10! ¡Hoy apoyo total, Orión Reyes! ¡Las cumbias del universo! ¡Queños pobre está 5K! ¡Pá mi amor, Sarita! ¡Daridez! ¡Daridez! ¡Que parte del famoso Volar! ¡Es aquellas pobres de asas! ¡Hola de amor! ¡Pále, yo el misión, Amor Isabel! ¡Ay, ay! ¡Muchacha enamorada! ¡Y chico, ha quedado sol! ¡Solito, constelación 82! ¡Muchachita enamorada! ¡Que estuvo quemado, Pequeños, Dorantes, Robben, Rosita, Presita! ¡Que presento esta noche con el reyes! ¡El Cagüet! ¡Uy, la quita! ¡Dense a ir a! ¡Ey! ¡Hoy la ha marcado! ¡Pequeños, chiquichos! ¡Como Tia Andy! Te pidesito a ver en pequeños likes Herida Eso es fleca y leche, hermana 100% de los reyes, gracias Venga los cachorros, el famoso Alunan y Taker Ales, que se tocha la banda de alto nivel En la banda de rectoriza Que guarda la zona, que ya eres Oriol Reyes Hecho desde 1997 Reina de los reyes No quita la vella La tercia loca Tal que lejas botas por la 8 Burro noche Cabernas, Cados, Mochito, Pandera, Kevin En el grupo San Diego de los padres Grupo Pesco, Tintar, Toluca, Gracia Tate el club de alto nivel De Toluca y de la vella El club y los germigos Checha en amor Chicos de los los cinco, que están bonsai El NK41, niños de cristal Sensativo del sabor Los te acompañan Esfingles, loco Sientas Luz y siempre contigo, Oriol Reyes Hola Diego Checha enamorada Chalecitos Llevan Hola La Pequilla Al famoso chaleco Su luz te acompaña Para el cuscuz Desciende El chalequito lleno del chacha De calaito el bato Volar Te borrará la triste Porque mi mamá me dijo Puedo no serlo Nunca pudo Para reportar a todo tu barco Pero sigue Esos pequeños Lleguis el 8 Ya Ese ya el vero Y pone el sello perro El secreto que guarda la luna Que ya en el fin Luces arriba Luces abajo Felicidad del cereal Por tu bonito trabajo La organización por Pores de Asia Por Rosgoe Pachitola La presento esta noche Que me dio el bello Esta música y el sabor esta noche Pequeños daños Chael, la vida La destaca Pequeños chichillos La lito Infieles FK Loco Sánchez Loco Solomón RPD Peños salió Los Fantasmas de la 28 Saúl Yair Ángel FK Loco Solomón RRRO Princess JG Tuvo que hecha guache Toto Sergio Sandy París de 100 pesos Para la crisis en el pinche Yán Hace el El sol El sol El sol El sol El chiche Peños llamó a chica Sexy cumbia Cuidados Que pico la S L Pana Loco Sánchez Loco Puedes sol Chicos son teniños y dedos Besos Beben locas La chambre del rey Fácil Fábulosos Primos el Vida Pocos El Perro Pocos Pensativos Creativos Del saludo Mis salitos Monsei Pequís ¿Quién le puede? Extraños Cabritos Quedos Esa Tranquilito Chema Morros Télicen Tíber Reyes Fácil Es secreto Que guarda la luna Que ya eres mujer Échale sabor Por que hemos demostrado Para la reina de los éxitos Que siempre es secreto Haciendo historia Porque el sacrificio de la lucha Es el resultado de la victoria Bienvenido Morar nuestro mundo Seguridad DJ Maris Lalo La luna Lindo Malten Ponar a Sela Y Gricel De Johnny Miss Yes Tate Club Baila Tornigo Gracias Amorada Y Te la Riff So Pocos Peñas Solitarias Pequeños 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 Super Auténticos Pequeños 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 Sonido Con Inspiración 82 No lo puedes olvidar y se siente Fantasmas De la 28 Son Señora Pequeña Quisarier Papaguitos Del 82 El FK Loco Es el famoso Chiquete Pocos Hoy Arribiste Con El Pan El Bole Será Amor Salir Con El Pequeños 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 Una y otra Vez Y otra Vez Y otra Vez Inalcanzable Tres México USA Peñecitas Manjeteras Lancia Loca Campa y Toluca La reina De los Pientos Parque del Cielo Que viene el Aro Con una Rosa En la Mano En cada Pétalo Decía Claude Captivar Perú El Pequeños Grupo Pequeños Negros Pequeños Pequeños Tre Chicha enamorada, muchachita enamorada, gozo, cero nacerás, te sientas, hola de amor, auténtica chemaya, indestructible chemaya la chiquita, quedados, cero nacerás, pabulacho, el primo Salinas, asesino y el pocholio, chico malo, le hizo llona, el malboro, palpiturio, el perro raro, arro, troza, del relativo del saludo, italitos, monstruos, pequeños, blanquins, extraños, dando un regre, italitos, con torres de quinta chemaya, poderle, borros de arro, aquí es el pico que guarda la luna, que ya es. Sonido Constelación 82 Ya llegó la hermosa Roxy A la luna Añeta y galleta Rencencita haciendo por famoso Maña Actitud sonida La famosa muerte, niños Cinco, cuatro Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Sonido Constelación 82 Para toda la banda que nos acompañe en esa noche Vamos a invitarlos a bailar uno de los temas Hay en esa noche para toda la banda que nos acompaña Por ahí ratón, te mandé unas bolitas para que las quemes en un disco Hay en esa noche para que las toquemos el día de hoy Vamos a invitarlos a bailar un tegrito rico Hoy al estilo y el sabor de las juntas de alto nivel Al estilo y el sabor de Yael Reyes Para toda la banda Que dice, para los niños San Andresito, niños rebeldes, solicito el Oscar Para el Samy, toda la banda de alto nivel Dios se encuentra con nosotros Hoy en esa noche superchancial Para toda la banda reveladora que hoy Nos acompaña en esa noche